Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Y es que hoy les quiero platicar algo bastante interesante, o bueno, no tan interesante, pero tiene que ver con el rumbo que va a tomar el canal. Así es, un rumbo nuevo, distinto, donde todos ustedes van a estar involucrados. Eh, aquí está el Charly. Bien, amigos, vamos a hacer un nuevo video. Ignoren a Charly, ignórenlo, ignórenlo, solo quiere un poco de atención. Y bueno, ese video solamente les quiero comentar. Creo que, ¿qué? A ver, yo quiero comentar. Creo que así, Charly. Sí, se le fría. Hola, ¿cómo están? Soy Charly. Ok, como les decía. Soy Charly, soy Charly, la estrella. Hola. Como les decía, va a ser algo distinto. Voy a empezar a subir tutoriales, voy a empezar a platicarles algunas de mis historias, y además van a aprender un poquito más de cine. Sí, va a subir un horror. En esto me... Ah, chinchero. En esto es lo que me quiero enfocar de ahora en adelante. Si tienen dudas, como quiera, pregunten lo que sea. Van a aprender muchas cosas en este canal. Luis Vega, Luis Vega está dándole duro contra el muro, y bueno, ese es el anuncio que quería darles. La luz, la luz, la luz. Ese es el anuncio que quería darles. Me choco con esto. Y bueno, básicamente esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado este video. Realmente es un video muy cortito, donde Charly solamente está interrumpiendo. Yo soy Charly. Básicamente es todo. Próximamente van a ver mis tutoriales para que el ambiente se ponga buenísimo y asombroso. Ya saben, como siempre, Luis Vega. Luis Vega se despide y nos vemos a la próxima.